Vamos a comenzar buscando la última hora de ese accidente de avión que se ha producido en Rusia. Se trata de un Boeing 738, el número de vuelo FZ981 de la compañía Fly Dubai. Se ha estrellado en el aeropuerto de Rostov del Don, al sur del país. Es uno de los más grandes del sur del país. Según las primeras informaciones, habrían muerto los 55 pasajeros y los 7 tripulantes que viajaban a bordo. El accidente ha tenido lugar a las 4 menos 20 hora local. Allí son dos horas más que la peninsular española. Tenemos al teléfono a nuestro corresponsal en Moscú, Luis Pérez. Luis, ¿nos puedes confirmar ese fallecimiento de dos miembros de la tripulación si son españoles? Sí, el cónsul honorario español en Rostov del Don ha confirmado que hay víctimas españolas en este siniestro. Se trata de dos miembros de la tripulación que el Ministerio de Emergencias ruso ha identificado como Alejandro Álava Cruz y Javier Alejandro Curbelo. Recordemos que el aparato, un Boeing 738 de la compañía Fly Dubai, se estrelló esta madrugada en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Rostov del Don. La comisión de investigación rusa que analiza el siniestro apunta sobre todo a dos hipótesis. Un fallo técnico o un fallo humano del piloto provocado por el mal tiempo. Las autoridades descartan en principio de entrada la hipótesis de un atentado. Las condiciones meteorológicas en el momento de la tragedia, como decimos, eran adversas con un fuerte viento racheado. De hecho, al parecer, el avión estuvo dos horas dando vueltas en círculos, a quemando combustible, hasta que intentó una segunda aproximación a la pista de aterrizaje. El presidente ruso, Vladimir Putin, ha pedido a los equipos de emergencia que presten toda la ayuda posible a los familiares. Este accidente es el más grave ocurrido en Rusia desde el año 2010.